Con el objetivo de promover la activación física con vivencia, pero sobre todo resaltaron los niños la importancia del cuidado de la salud a través del ejercicio, la dirección personal docente y padres de familia de la escuela preescolar y primaria Inter de la Riviera, llevaron a cabo el pasado fin de semana la mini olimpiada anual teniendo como sede la unidad deportiva de Tulum, informó la directora del plantel, Keina Ramírez Chouchao. Esto se hace con el motivo de activar físicamente al niño a la par de la convivencia que se da entre la comunidad del colegio, padres de familia, docentes y obviamente los niños, esto se lleva a cabo cada ciclo escolar porque se le llaman mini olimpiadas de acuerdo al ciclo escolar, pero también se llaman juegos de la amistad porque también trabajamos transversalmente con valores, en este caso tolerancia, responsabilidad, cooperación, trabajo en equipo y pues de esta forma educamos en conjunto padres y familias y colegios. La directora del colegio dijo que estas mini olimpiadas que se llevan a cabo cada año, también denominados juegos de la amistad, trabajan con valores, inclusión de la tolerancia, entre otros aspectos. Al final terminamos todos bailando, se cerraron con dos bailes del maestro que lleva a cabo expresión corporal y del maestro Rudy y la verdad es que todos los papás estaban muy contentos y los niños se fueron muy felices, no solamente de haber ganado, sino de haber participado. Sí, la medalla ya se da con la finalidad pues de que el niño tenga como resultado algo que pueda parpar, algo tangible, que pueda parpar como fruto de su trabajo, de su constancia, de su perseverancia, porque previo a las mini olimpiadas hubo entrenamientos, hubo ensayos, hubo ejercicios que se hicieron y pues este es el resultado del trabajo que ellos hicieron y la medalla es algo que ellos pueden ver físicamente. Para terminar destacó que fue una mini olimpiada actosa y los infantes felices y contentos, pues se premiaron a los ganadores de primer, segundo y tercer lugar siendo acreedores a una medalla. Con imágenes de Roger Mora para Promovisión, Francisco Canul.